Para DRF.ar vamos a dialogar con el concejal santafesino de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, Hugo Marcucci. Hugo, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. Andrés, ¿cómo te va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Queríamos preguntarte un poco por esta presentación en la jornada de ayer con el diputado Mario Barletta, que tiene que ver con la carga impositiva, bueno, en una mesa además de entidades productivas que los acompañaba. ¿Por dónde iría esta iniciativa, Hugo? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es una propuesta que necesita, por supuesto, un consenso, que es el que queremos generar, pero también los aportes de distintos sectores. La idea básicamente es generar empleo y bajar la presión impositiva, focalizado en la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa genera en el país en el orden del 50% de la mano de obra. Y tiene muchas dificultades, la impositiva, la laboral, y creemos que con una reforma, por eso hacíamos esta presentación con Mario Barletta, que tiene un capítulo nacional, tiene otro provincial y otro municipal, que después, en todo caso, lo comentamos, pero en el nacional, del 2012 en adelante, no se están generando empleos privados, empleos formales. Han crecido los contrapropistas, ha crecido el empleo estatal, pero el empleo privado no se ha estancado. Y eso es un problema grande. Y estas dos dificultades que te marcaba la laboral, pero fundamentalmente también la presión tributaria, es que queremos que es importante revertirla. Entonces, para la pequeña y mediana empresa, generar una posibilidad de reducir los aportes patronales en un orden del 25% por cada puesto nuevo que genere de quienes hoy tienen planes sociales. Y aquellos que tienen planes sociales que lo puedan seguir teniendo por un lapso de 18 meses. Porque muchas veces, en la opción, digamos, los que tienen planes sociales no deciden entrar al mundo del trabajo por la posibilidad de ser despedidos, y a su vez, porque no hay condiciones económicas, muchas veces, y en muchos aspectos, un limitante es justamente esta dificultad impositiva o esta carga tributaria que no se puede hacer cargo de una pequeña y mediana empresa. Nos parece una buena solución. También creemos que aquellos que están en relación de dependencia, lo sabemos, producto de la inflación pagan cada vez más ganancias, o aquellos que no pagaban entran al sistema. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sistema de actualización que en otro juicio es incorrecto y habría que cambiar. Y por supuesto los monotributistas también. Lo sabemos cada vez, también, por las condiciones de actualización, saltan a otras categorías, o ingresan, salen del mundo tributo social. También ahí hay una presión impositiva importante. Y blanquear la economía significa, o generar estas condiciones de mayor formalidad, significa también una eventual mayor recaudación impositiva, con lo cual, si se hace bien, si se hace en forma coordinada y en forma eficaz, bueno, se puede generar empleo y, a su vez, el impacto de la recaudación que puede tener una primera instancia se organiza y se ordena de otra manera. Claro, por lo que veía en la presentación de ayer, Hugo, bueno, contaban con el apoyo de la Federación Industrial de Santa Fe, pero imagino que esto, digo, puntos donde habrá que llegar a acuerdos, no solo el actual oficialismo a nivel nacional, sino también los sindicatos. No, sí, 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 no es que contábamos con el apoyo, simplemente hicimos la presentación en ese ámbito para escuchar comentarios y también para clarificar, a lo mejor, otros puntos de la propuesta. Indudablemente, esto requiere un consenso en el Congreso y requiere también el apoyo directo de distintos actores, entre ellos, como bien señalás, los sindicatos, los gremios, que son una parte importante y fundamental. El problema es que nos urge a los argentinos, a todos los argentinos, la posibilidad, la necesidad del derecho al trabajo, porque quienes están adentro muchas veces bloquean la posibilidad, por distintas razones, de que más gente se vuelque al mundo del trabajo. Y me parece que el debate debería incluir también aquellos que hoy no tienen trabajo y podrían obtenerlo o llegar a tenerlo. Seis millones de personas, hoy, de una población que podría trabajar de los 20 millones, solo seis tienen un trabajo formal. Evidentemente, hay un ejército de gente que está desocupada y que tiene situaciones que tienen planes sociales que, evidentemente, no están ingresando al mundo del trabajo. Y eso tiene una raíz muy profunda, que, por supuesto, como todos estos temas hay que debatirlo, discutirlo, pero muchos gremios, en acuerdo con el sector empresarial, buscaron formas modernas, por ejemplo, de esta discusión y de esta forma de resolver el gran problema que tienen muchas empresas, que es el pago de las indemnizaciones y los montos, ¿no? Como en la UOCRA, con estos seguros de desempleo que tiene. Parece que hay que explorar tanto el aspecto impositivo que te señalaba antes, como otras maneras también de reformas laborales que deben apuntar con un objetivo, a generar más puestos de trabajo. Esto tiene que ser para generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Para que los que hoy tienen trabajo cambien sus condiciones. Pero sí, generar condiciones para que haya mayor empleo. Claro. Hugo, esto, bueno, va al Congreso de la Nación, lo presenta Mario Barleta, ¿cómo sigue? Sí, sí, sí. Bueno, hicimos una propuesta, el camino es como señalaba, lo presenta Mario Barleta en el Congreso de la Nación. Hicimos una presentación que tiene un capítulo nacional, uno provincial y uno municipal. El provincial va en la misma línea de aquellos que generan nuevos puestos de trabajo, que tengan deducciones en ingresos brutos, de lo que aportan por esos nuevos puestos de trabajo en contribuciones y aportes patronales. Y en el tema municipal hay, de nuevo, 85, perdón, 95 tributos, con lo cual estamos también en una situación donde hay muchos tributos, pero que en realidad la concentración, los tributos que recaudan son dos o tres. También ahí nos parece que hay que generar en Santa Fe y puede hacer lo suyo un aporte bajando los tributos municipales, particularmente promocionando que haya exenciones tributarias a aquellos que se radican en los polígonos, en interpuertos, pero que también los que se radican, los que se inician, empresas de la economía del conocimiento. Sabemos que Santa Fe tiene unas ventajas muy importantes en materia de la posibilidad de generar puestos de trabajo en la economía del conocimiento, debido a la gran cantidad de universidades, de institutos tecnológicos, de institutos científicos que están aquí en Santa Fe, y nos parece que el Estado y el Estado municipal también puede ayudar. Puesto al bache, también planteamos eliminarlo, bueno, porque en definitiva no ha cumplido su función, y eliminar muchas tasas que no tienen sentido. Por ejemplo, si hoy, Andrés, necesitas pedir una reunión con un funcionario, tenés que pagar una tasa municipal. En la práctica prácticamente está en desuso, pero estas tasas que planteamos en una primera etapa, eliminar 25, la verdad que ni siquiera tienen sentido que estén todavía en el papel, que estén en las normativas tributarias. Claro. Hugo, te voy a robar un minuto más, en todo caso la seguimos en otra oportunidad, pero el tema de nocturnidad, que da para largo, por eso digo, quizá lo vamos a tener que seguir en otra entrevista. ¿Cómo están posicionados y cómo estás posicionado vos respecto al mensaje que mandó el Ejecutivo sobre la ordenanza de nocturnidad? Bueno, el mensaje del Ejecutivo necesita naturalmente ser mejorado, sensiblemente. Nosotros creemos que hay dos factores que además están íntimamente relacionados y vinculados. La regla de juego es clara, la regla de juego, porque no puede ser que sea el que tiene que controlar, después tenga tantas facultades tan arbitrarias y algunos funcionan de determinada manera, a otros se les prohíbe, etcétera, que no genera las condiciones para que el que desarrolla la actividad la pueda hacer en forma tranquila, invirtiendo. Y por otro lado, el problema de los controles, ¿no? El vecino no tiene en el Estado el reaseguro de que la norma se va a cumplir. Entonces, la norma tiene que ser muy clara y la norma, luego, con un adecuado sistema de controles, se tiene que cumplir. Bueno, en ese sentido estamos avanzando. Y la norma tiene que dar respuesta a esta situación que parece hasta un poco sorprendente, ¿no? Todos los sectores están en desacuerdo con lo que se está haciendo hoy en el tema de control. Hablas con los empresarios, te dicen esto de que no hay regla de juego, claro. Hablas con los vecinos, te dicen que el control es inexistente. Evidentemente la cosa no está funcionando bien. Pero, bueno, creemos que hay que encontrar con un amplificanismo, cediendo todos los sectores, pero con una normativa muy clara y que los controles se puedan realizar y se realicen, bueno, nuevas reglas de juego para una convivencia donde el que tenga el derecho a la paz y la tranquilidad lo pueda tener al descanso. Pero también, bueno, Santa Fe es un atractivo y debe serlo para toda nuestra zona, ¿no? La nocturnidad también genera una situación de lo que hablábamos antes, ¿no? De posibilidades de puestos de trabajo, atractivos. Si una ciudad es ordenada, si una ciudad es planificada, si una ciudad es inteligente en los sistemas de control, bueno, pueden convivir estas situaciones. Pero, bueno, muchas veces gastar en control, el Estado dice, miren, prefiero inaugurar una plaza que ese control, que a veces invertir dinero que no se ve, el control siempre es molesto, entonces, a veces, hay más que un problema de normativa, también, a veces, una actitud política que se aleja de la idea de tener un Estado presente y cumpliendo, como yo siempre digo, cumpliendo la función que tiene. Esto es lo mismo que en un partido de fútbol, en el segundo tiempo el árbitro se queda dormido en el vestuario. Bueno, ¿qué te da? Un lío. Que es, de alguna manera, el que estamos hoy. Hugo, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y la seguimos pronto. No, no, no. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo.